No pretendo dividirlos, así que los voy a unir. Porque tiene que ver ya con Yailin y a veces me desespero. La Mamikin, recuerda que empecemos tarde por lo de la luz. La Mamikin responde a los ataques que ha recibido. Ataques fuertes por hablar feo de su hermana Yailin. De la familia entera. Y por otra parte, Anuel también recibió de regalo unos tenis para su hija. Dice que es su única hija, olvidando por completo que con una colombiana tiene otra niña. ¿Cómo? Hasta que se demuestra lo contrario. ¿Y si es mi única hija? Porque yo vi el regalo y no vi que él dijo que es mi única hija. Yo le robé el video, Faheta. Mi vida, pero entonces vamos a poner el video para que la gente vea si él dijo sí o no, que era su única hija. En orden cronológico, las damas primero. Mamikin, eres mi artista. Estoy pensando en firmarte el contrato de nuevo. Depende de tu respuesta. ¿Y cómo se llama el sello? Deculado, rey. De todos los artistas que no tienen futuro. Fíralo. La que fuma me hace muchísimo daño. ¿Pero qué hago? Tengo que fumar para cogerlo suave. Porque como tú comprenderás, tengo a medio planeta en contra mía. Entonces hay que cogerlo suave. Hay que fumar, cogerlo suave y darle ruling. Yo, Nancy, pero ven a retírame tú de la red de more. Retírame tú. Ven y retírame tú. Jesús santísimo. Pero la gente está más fuerte que el odio aquí. Ay, santo. Pero ellos siguen con el tema. Mi amor, mi amor. Pero mi hija tiene cinco años de edad, ¿verdad? Y esos cinco años de edad ya lo tiene viviendo conmigo. Mi hija tiene cinco años, ¿verdad? Y los cinco años lo ha vivido conmigo. Ahora que tiene cinco meses con el papá ya yo soy una mala madre. Porque él la tiene. Yo no la hice sola a la chamaquita. No fui yo sola que la parí. Ella tiene que también estar con su papá. Yo no tuve a mi papá nunca. Yo necesito que ella también tenga a su papá. Y que ella siente el calor de su papá. Porque esa chamaquita es loca con su papá. Qué maldita madre. ¿Qué hora es, Karen? Son las 11 y 23. Tú no has oído... Un dicho. Un dicho que dice... El que calla otorga. El que calla otorga. Uy. Ese romo tenía como gaera. Es su santísimo. Ay, sí. Muy bien, tú lo dijiste. El que calla otorga. Así que cállate esa boca, mi vida. Porque cada vez que tú abres esa boca... Es cierto. Mete la pata y mete todo. Cállate la boca y llévate de ese seguidor. Que te dijo, sal de este Instagram. Mi vida, ya tú bien lo dijiste. El que calla otorga. Cierra la cuenta como te dijo el seguidor. Y mándale la niña al pai, mi amor. Porque no puede estar restando esos ejemplos a la criatura. Gracias. Mira, mamiquín. El que calla otorga. Y como para mí es muy importante cómo se ve mi rostro por Glam by Rob. No todo lo disparate que tú dijiste ahí. Mira aquí. ¿Ya? Hice una publicidad en este... Recuerda para decirte la mención que después no la encuentro por ninguna parte. Sí, mamiquín. Ok, gracias. Ok. Anuel, entonces, no es la primera vez que recibe un regalito. Y tampoco es la primera vez que obvía por completo el nacimiento de la hija que estuvo con Melissa Basenilla. Basenilla. ¡Ay, la colombiana esa! Ok. Valencilla. Le regalaron unos Jordans, unos mini Jordans y miren lo que respondió. Tíralo. ¿Se aproxima? Sí, ya mismo llega Cataleya. El equipo aquí, el jefe te trajo un pequeño regalito. Justamente para la bebé. Trajeron unas Jordans para la nena. Oh, bebé. ¿Cómo te sientes tú? Porque ya eres un boy dad, pero girl dad or different. Sí, es una felicidad bien grande, pero a la vez como que bien preocupado también. Porque es nena y yo nunca he criado a una nena. Y que sé qué va a ser. Todo el mundo sabe, no sé, yo soy súper apegado a mi mamá. Yo soy como un nene. Yo soy así, yo puedo ser de la calle, bandido y todo, pero yo soy un nene. Sí, yo soy un nene. Pero él es de mamá. Sí, yo soy un nene de mami. Y yo sé que así va a ser la nena conmigo. ¿Te aproxima? Sí. Él lo dijo, mi amor, que nunca ha sido padre de una niña. Ajá, él lo dijo. Y que tiene miedo. Que nunca ha criado a una niña. Pero entonces, mi amor, si él tiene una hija. Y él está criando a la hija de la colombiana. Pero eso él lo dice, mi amor. ¿Y él le da dinero a la colombiana? Yo no sé, mi amor. Y la niña es idéntica a él. Dicen, me han dicho. La niña es preciosa. Pero eso no es cercana a él, que él es responsable con sus hijos. Económicamente, por lo menos, él es responsable. Pero hay que decir una cosa, mi amor. Se nota que está feliz por la llegada de su hija a Cataluña. Claro. Está feliz, mi amor. No se llama Cataluña. ¿Cómo se llama? Cataleya. Pero a mí me gusta más Cataluña. Porque se nota como, ay, Cataluña, bébete la ley. No, y Cataluña como España, Juan Luis. Claro. Ajá, entonces. Qué felicidad, que él se nota que está feliz por su hija. Por Cataluña. Y mira cómo le regalaron esos tenis. Y recuerden que Arnuel es como adicto, como seguidor de los tenis. Yo pensé que era el bate. También. Aquí hay un problema en este país cuando tú le llamas bien adicto. Tú sabes qué es malo? Que todas estas cosas de internet quedan para el futuro. Y esa niña, en un futuro, va a ver estos videos. Y va a ver cómo el padre ignoró su existencia. Mariano, pero eso es mucho, eso es de 15 años. Ya YouTube no va a existir. Porque los hijos van a ser culpables de los errores de los padres. Pero cuando esa niña tenga 15 años, nosotros vamos a estar así. Lo guanio del cerco. Ah, ah, ah. No vamos a comer, si hay, oye.